Sigue estos pasos para conseguir muchísima experiencia AFK. Antes de empezar no olvides dejar tu like para poder seguir trayéndoles más islas de experiencia. Primero que nada iremos a la central y ponemos el código de la isla. No olvides poner el código BABITO para apoyar. Lo único que tendremos que hacer es tirarnos, y justo en esta esquina donde está la bóveda encontrarán un botón oculto, solo púlsenlo para conseguir muchísima experiencia AFK. Si les llegase a dejar de dar solo finalicen la partida y denle en jugar de nuevo. Si te gustó no olvides dejar tu like, diariamente subiré más videos, compártelo con tus amigos, me ayudarías mucho. Nos vemos.